Iniciamos actualizando lo último sobre el tema del coronavirus, porque es un tema que preocupa en el mundo. Les cuento la cifra de muertos por coronavirus o CIRI, como se le está llamando ya en la comunidad científica. Esta cifra en China aumentó este martes a 131 muertos. Ayer martes por la noche se dio este recuento. Solo en Hubei han muerto 125 personas. Las autoridades de salud en China anunciaron también 840 nuevos casos de infección confirmados, con lo que ya son más de 5300 pacientes, según datos del gobierno allá en China, los que están infectados con este padecimiento. La Organización Mundial de la Salud reportó este miércoles que el coronavirus ha infectado ya más de 6 mil personas en China. Esta es una actualización de datos y han muerto 132. Tedros Adhanom, presidente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, anunció este día que lanza una convocatoria urgente para mañana al Comité de Especialistas y evaluar nuevamente en Ginebra si la epidemia de coronavirus, el SARI, debe considerarse un riesgo internacional. Todavía están analizando en la Organización Mundial de la Salud si se hace la declaratoria de una pandemia con alcance internacional o la dejan como está. El equipo nacional de fútbol femenino en China está en cuarentena en Brisbane, en la capital de Queensland, en el noreste de Australia. Ante la incertidumbre de la propagación del coronavirus, informaron autoridades sanitarias este miércoles. El anuncio se hace luego de que la jefa de salud del estado allá en Australia, Janet Young, confirmara el primer caso de la enfermedad allá en Queensland, en Australia. La epidemia continúa expandiéndose por el mundo. Emiratos Árabes Unidos anunció este miércoles el primer caso confirmado en Medio Oriente del nuevo coronavirus detectado en China, informó el Ministerio de Salud de ese país. Los gobiernos de algunos países han comenzado labores de extracción de sus ciudadanos en China. El gobierno del Reino Unido está organizando la repatriación de 200 ciudadanos británicos desde Wuhan, el centro del brote del coronavirus. El secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, indicó que dio instrucciones a funcionarios para ponerlos en cuarentena durante dos semanas en una base militar, muy probablemente. Los dos primeros aviones con ciudadanos extranjeros despegaron este miércoles de Wuhan con destino uno a Japón y otro a Estados Unidos. Es, digamos, el primer embarque, es el primer, los dos primeros vuelos que salen de Wuhan en China, enviados por los respectivos gobiernos, el de Japón y el de Estados Unidos, para sacar de ese territorio a ciudadanos japoneses y estadounidenses que han solicitado el apoyo de sus países para ser desalojados de China ante el creciente problema en ese país. Japón fue el primer país en repatriar a sus ciudadanos, que rondan los 650 en la provincia solamente de Wuhan, y el avión con los primeros 200 de ellos ya llegó a Tokio. Estados Unidos anunció también que un avión enviado a Wuhan evacuó el personal del consulado de esa ciudad, así como otros ciudadanos estadounidenses, despegó el miércoles por la mañana. No se ha informado a dónde llegará el avión, y es que es todo un caso, ¿no? Es todo un tema este de a dónde va a aterrizar el avión o los aviones en virtud de que tienen que ser puestos seguramente en procesos de cuarentena. Es la información que le tengo hasta el momento de este asunto, y por lo pronto lo más destacado, quizá lo más importante, es que mañana sesiona en unas horas para nuestro país, tiempo de Europa, sesiona la Organización Mundial de la Salud, este comité de expertos para reevaluar, una vez que la propia OMC reconoció al inicio de esta semana, que habrían cometido un error la semana pasada al no considerar una emergencia internacional, una emergencia mundial, la crisis de coronavirus. Así están las cosas con este tema.